Vale, navajazo, navajazo Me cago en la leche Pero y ese como lo ve Ojo, 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 George Va, tremendo Fatality, fatality Va, va, va Ojo Jodo, tres, dos, dos gordos de estos Estos son duros, tío Ojo, ojo Venga, ahí, doble, doble, doble ¿Qué iba hoy con las dos espadas, eh? Matalo, 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 Jorge, 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 que lo tienes Quítate por número uno No, la mano, la mano, la mano, lo de la mano ya es la polla Ojo, ojo Pero ¿Será posible? Ojo Pero Si le has bloqueado ¿Cómo que mal hecho? Que te meto, eh No, no, iremos al bordo No, 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 no no, 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 no vale estos están costando montón matarlos dos puntos son más de los que esperaba más vale correr al acueducto un bar no tengo que coger nada más fin del combo, venga hemos creado que sea por aquí, claro trampa tiene que haber alguna trampita por aquí, fijo mira cómo corre cruza el río madre mía, cómo estoy disfrutando el juego, tío lleva la base del acueducto por aquí las legiones se aproximan situad a los arqueros a un lado del camino y disparad a mi orden sí, señora por aquí se podrá subir venga arriba 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 tengo que matar a los arqueros no será así ¿dónde están? ¿dónde están? vale vale venga 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 tremendo venga tremendo pero os voy a estar jugando hasta que se me vuelva la cabeza a crashear es que esto es es que es espectacular alguien alguien vale ¿qué hacemos? subimos qué bueno cómo sube vale vale o sea tengo que acabar con esos ¿no? vale ojo vale no ah pues sí venga 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 este me ha durado bien un poquito este me ha durado bien un poquito vale vamos a bajar un poquito de vida acá 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 patality detén la ballesta vale yo intento yo intento yo intento detener la ballesta vale 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 boh reventada 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 anal vale vale madre que me parió quiero que toque un combo boh boh que puta locura loco holo ojo 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 pero no espera 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 venga ahí venga ahí esa reventadita tremendo solo hay que mejor otro elevador bueno bueno la de las tetas tapadas a ver calculo los desvíos para encontrar un poco con su guardia vale vamos a volver a ver qué hace no deberías haber venido loco 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 ¡Joder! ¡Dios mío! ¡Bah! ¡No, no, 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 no! ¡Bah! ¡Me va a costar mucho matarla, eh! Por lo que estoy viendo ¡Buf, buf, buf! ¡Joder, joder! ¿Pero esto cómo lo paró? ¿Cómo paró yo ese ataque? ¡Pues si no le he hecho nada, tío! ¡No le he hecho nada! Vale, el foco Vale, no le hace nada Tengo que esquivarlo Nada, me voy a dejar matar Porque estoy haciendo la puta risa ¡Boh! ¡Bah! ¡Me va, mátame, mátame! Mátame porque... ¡Joder, Pitaka! ¡Qué hostia me ha dado! Vamos a mejorar algo porque... Tera Treinta y tres mil Vale, vamos a cogernos este Dieciséis mil Ejecuciones sencillas Vale, foco Foco, 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 foco Ejecuciones sencillas Vale, pues cógete también este Venga Último try Le voy a echar este try Y ya lo dejamos Vale No deberías haber venido Esta será tu fumba Dos Uno, dos Tres Nos pedimos que vivierais aquí Haré lo que sea Vale Ojo, ojo, ojo 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 Ojo, 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 ojo Ah, muy bien Vale Vale Hace aquí un combo de puta madre A todos estos Venga Pero, ¿tienes fatality? Sí Ojo Quítale A esos Ojo Cuidado ¿Otra vez quieres contigo? Venga ¿Qué te hago? Dios mío Dios mío Pero que bueno Pero, ojo Ojo Tremendo